Esta tecnicatura es un proyecto que ya se viene gestando por varios periodos en la facultad y bueno, podemos decir que ahora con satisfacción está concluido. En realidad, esa tecnicatura lo que busca es un título intermedio de las carreras que se imparten de la facultad, tanto para el contador como licenciado en Administración y licenciado en Economía. Y más que nada, justamente, es la preparación del técnico, o sea, todo lo que es operativamente en cuanto a lo que se necesita de la práctica, o sea, de los contenidos prácticos para la carrera. ¿Qué perfil adoptaría ese técnico? No, el técnico en realidad es un egresado que puede estar desempeñándose tanto en una empresa como en una institución pública, privada, organismos de otro tipo, ONG. O sea, que en realidad está preparado, porque si vamos a ver la actualidad, exige algunas cuestiones técnicas, administrativas, tanto en lo contable, en lo impositivo, en lo laboral, y bueno, y le da toda la herramienta a ese técnico administrativo para poder llevar a cabo esa tarea. ¿Decía usted que esto surge como una demanda de la sociedad? Sí, en realidad es una demanda que surge de nuestros alumnos que por algún motivo no han podido concluir su tarea y que esto les serviría para poder retornar, diríamos, la carrera y poder acceder a este título de técnico, como también una carrera nueva. O sea, la facultad se cierra un año positivo, se han aprobado varias nuevas propuestas de formación. Sí, para nosotros es un año muy positivo en cuanto a lo que se imparten en carreras, porque agregamos no solamente la Tecnicatura en Gestión Empresarial, Universitaria en Gestión Empresarial, sino también la Tecnicatura en Cooperativismo y Organizaciones de la Economía Social. O sea que tendríamos dos visiones, diríamos, bien amplias, para que se puedan desempeñar los futuros egresados. ¡Gracias!